Hola muy buenas señores, que tal os encontráis, espero que os encontráis estupendamente bien Hoy no quiero hablaros tan solo de videojuegos, también quiero hablaros de correos, de paquetes Si señores, de estas cositas que contenían videojuegos en su interior Que os los habéis podido pedir hace poquito tiempo No, videojuegos que proceden de Japón, de lugares exóticos, de Estados Unidos No es tan exótico, pero está muy lejos de donde yo me encuentro Muy bien, pues llegan estos paquetes en relativa o poco tiempo Y incluso por precios muy reducidos Incluso esos videojuegos de Japón, de Estados Unidos Pueden estar más baratos que en vuestro propio país, en este caso que en España Muy bien, muy bien, muy bien En el pasado era así, a principios de los 90, a mediados de los 90 No señores, había una cantidad de videojuegos muy importantes, muy chulos Que no aparecían en Europa, Dios sepa el porqué Que por tanto no aparecían en España Y uno, por tanto, tenía que buscarse las habichuelas Tenía que buscarse la vida para tener ese videojuego Pues ya sea de su serie favorita Ya sea ese RPG tan chulo que no te han traído porque no les han salido de ahí Pues entonces voy a tener que traérmelo yo Muy bien, ¿qué tenías que hacer para hacer eso? Muy bien, en primer lugar tener una voluntad de oro Ponerte en contacto con una tienda minorista En la que tienes que confiar mucho en ello Porque el paquete, si es que te llega Te va a llegar en mucho tiempo O sea, un mes, un mes y medio Dos meses te llegará ese paquete proveniente de Japón o Estados Unidos ¿Con qué videojuego? Por poner un ejemplo Pues por ejemplo con el Chrono Trigger de la Super Nintendo Que por alguna razón no se sabe muy bien por qué No apareció en Europa Muy bien, pues tú quieras el Chrono Trigger Te va a llegar dentro de mucho tiempo Tú échale ahí, si te llega Y también lo que tienes que hacer es pagarnos ¿Cuánto no tenías que pagar? ¿Cuánto creéis vosotros que valían? Muy bien, muy bien Los precios más o menos de los juegos de importación Oscilaban entre las 30.000 y 50.000 pesetas O sea, entre los 180 y los 300 euros Con la inflación bastante más dinero Juegos como el Chrono Trigger Juegos tan importantes como el Final Fantasy 3 Que es en realidad el Final Fantasy 6 No apareció tampoco en Europa El de Super Nintendo Por tanto, otra vez de importación a Estados Unidos Muy bien Tú tienes esos juegos Te puedes llegar al cabo de los mil años Te has gastado, bueno Ha hipotecado media casa de tus padres Para poder tenerlos Muy bien Al menos te venía el juego en inglés Pero había señores Otra gente No sé si llamarlo Enfermo o Héroes Valientes desde luego Eran valientes temerarios Cuando pedían su pedido a Japón Y pedían juegos que podían ser RPG O sea, una cosa de verdad De un mérito absoluto Por precio A precio de oro El puñetero juego Te lo traían al cabo del tiempo Bueno, de las eras O sea, se pasaba el Triásico Luego el Jurásico Se pasaban esas eras Y ya te venía el videojuego Y esa gente se pillaba eso A RPG Yo que sé Como en la Satura Y Infinidad En la Playstation también Se pillaban ese videojuego Les venía Y venía en un perfecto japonés Pero esa gente Que os digo Que son héroes O gente muy enferma O sea Les llegaba ese videojuego en japonés Y se lo terminaban en japonés Olé ahí Su par de huevos Fijaros hasta donde llega Hoy en día se ha hablado No, yo soy un gamer Que coño es un gamer Pero vale Yo soy un gamer Yo amo a los videojuegos Que tú amas los videojuegos En fin Yo amo a los videojuegos Yo tal y que cual Tú eres un mierda Comparado con la gente aquella De principios de los 90 Mediados de los 90 Que se pillaron juegos de importación A precio de oro Y que se los jugaban en japonés Y se los terminaban Eso era tener Un par de huevos Muy bien puestos O sea Toda la gente que quería tener Porque no sé si se comercializó En España la Neo Geo Aes Pero muy poquitos juegos Tenía que haber Y la mayoría de sus juegos Eran de importación Si tú querías un Samurai Shodon Si tú querías un The King of Fighters Si tú querías algún juego de esos grandes 50.000 pesetas Señores 300 euros o más Si querías tener uno Un juego de la Neo Geo Aes Si señores Eso eran unos valientes Eran verdaderos héroes Eran gente Que no se consideraba gamers Eran gente Que simplemente Les gustaban mucho Los videojuegos Les gustaban mucho Gente que también Les podía gustar series Como Yo qué sé Como Macros Como Algún videojuego de Dragon Ball Que no saliese de Japón Videojuegos grandes de Japón En japonés Que no habían aparecido aquí Y que la gente los quería tener Se ponían en contacto con la tienda Pagaban un dineral Esperaban pacientemente Y una vez que tenían el juego Lo destrozaban O sea Ese juego se convertía En la joya Y vamos Y les daban por todos los lados Se lo terminaban Unas cuantas veces Se lo conocían de memoria Por la cuenta que les traían Quería traeros esto Porque hay mucha gente A lo mejor es joven Que esto no lo ha vivido Pero en aquella época Juegos de importación Juegos como ya he dicho Importantes Como el Chrono Trigger Que diréis Pero si era uno de los mejores juegos De la Super Nintendo No lo trajeron a Europa Final Fantasy VI No lo trajeron a Europa De la Mega Drive Hay menos casos Pero también El Joder Me ha hecho un poco Por ejemplo El Landstalker Que era un videojuego Que estaba muy bien Que encima en las revistas Venía tal y cual Veía imágenes Y decía Oh que venga ya Que venga ya Landstalker Gran videojuego De perspectiva isométrica Me cago la leche La última edición De los Wonderboy En la que la protagonista Es una niña Una muchacha Un videojuego Absolutamente excelente Tampoco Este ni siquiera Ha salido de Japón Son videojuegos Que quieras tener Y que Si lo quieras tener Amigo Va a tener que Buscarte la vida Los Sakura Taise De aquel entonces En fin Una infinidad De juegos RPG Para Playstation Para Saturn Juego importante Para la Super Nintendo Incluso algunos juegos De la Nintendo NES Que si los querías tener Amigo Va a tener que pagar Mucho dinero En fin Señores Quiero que me contéis Si alguno de vosotros Tiene alguna anécdota Si alguno de vosotros Ha pillado un juego De importación Que bueno Está feo hablar de dinero Simplemente decirme Que es lo que tuvisteis que empeñar Si la televisión Si la casa Si vuestro cuarto Si vender vuestro perro Si yo que se Si quitarle un brazo A vuestro hermano Y dárselo A los mafiosos Que tuvisteis que hacer Por más o menos De cuanto os salió Ese videojuego Y esa anécdota Y que videojuego fue Y que videojuego fue Que hubo un bocullón De videojuegos Que no aparecieron En Europa Que no aparecieron En España Y que eran Absolutamente Carísimos Y con precios Prohibitivos Para que te trajese Esa gente Esos juegos Mediante correo Mediante el correo Que fuese Te lo trajese Aquí En fin señores Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos Pero ya veis Que había gente Que de verdad Le gustaban mucho Los videojuegos Mucho 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 Son Son nuestros héroes La gente Que se pedía Los videojuegos De importación En aquella época Que el correo Era una mierda Como un ejatedral Y si te pedías Cualquier cosa Te venía Al cabo de muchos días Para vosotros Héroes No jugadores Héroes Héroes de verdad Bueno señores Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que tenéis que saber Valorarlo Hasta luego Hasta luego Que tenemos mucha suerte De vivir Lo que estamos viviendo Hoy en día Hasta luego Hasta luego El Parasitef El Parasitef También Tenía que pillarte Lo de un botón El Chrono Cross El Chrono Cross O sea dijeron El Chrono Trigger No Pues el Chrono Cross Tampoco Que os jodan Que sentido tiene Porque el Chrono Cross No apareció aquí Un dineral Se tuvieron que adaptar Y lo disfrutaron Altyaz% Y lo disfrutaron Tampoco